Devocional 9 de Septiembre Un miedo, dos significados No tenga miedo de los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10 versículo 28 El texto de hoy, Mateo capítulo 10 versículo 28, habla de dos temores diferentes. La palabra traducida aquí como miedo es el griego pobeo, de donde deriva la palabra fobia. Pobeo define tanto el miedo a alguien o algo que nos hace temblar y huir, como el temor reverente que nos lleva a venerar y obedecer. Pobeo aparece entre 93 y 110 veces en el Nuevo Testamento, dependiendo de la versión. En hebreo existen dos palabras diferentes para el temor común y el temor a Dios. En griego existe una sola palabra para ambos. ¿Entenderían los oyentes originales la diferencia de ambos significados? ¿Comprendería que cuando pobeo se usa para quien no es divino, produce alarma y deseos de huir, en cambio cuando sientes pobeo por Dios, te lleva a adorar y obedecer? Dios es el único que merece ambos pobeo, temor que hace temblar y temor que hace reverenciar. Solo Dios puede destruir el cuerpo y el alma. La palabra usada para alma, psuje, aparece 102 veces en el Nuevo Testamento y puede ser traducida como aliento, vida, alma, corazón. Nunca se usa para una entidad consciente que sobrevive la muerte, ni se insinúa que sea inmortal o capaz de subsistir a parte del cuerpo. Infierno, en el original griego Gena, es el lugar de castigo futuro. Era originalmente el nombre del valle de Inom, al sur de Jerusalén, donde los animales muertos eran arrojados y quemados, un símbolo adecuado de la futura destrucción de los malvados. La eternidad del infierno está en el efecto, no en el proceso. Los seguidores de Jesús tenemos dos opciones, Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es renunciar a la verdad y así traicionar el cometido con que Dios los honró. Es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda. Los induce a mirar a Dios como un juez severo. Los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para provocar su compasión. El Señor comprende esto. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormente el alma, sin que también se estremezca de palpitaciones el corazón del Padre. Esto es nuestro devocional del 9 de septiembre. Esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros. Bonito y bendecido día para ti. Y gracias por hacer del sistema de cambio parte de tu crecimiento.